La semana de la ciencia estamos ya en la decimosexta edición, la inauguramos la semana pasada en el campus de Jaén y hoy estamos en el campus de Linares, en la Escuela Politécnica Superior de Linares. A lo largo de esta semana en esta escuela se celebrarán un total de 18 actividades, talleres, visitas guiadas, exposiciones, conferencias, microencuentros, yo creo que una amplia gama de actividades que están destinadas a alumnos de enseñanza secundaria obligatoria y de bachillerato fundamentalmente, también de ciclos formativos. Yo creo que con esta actividad que es muy importante para la universidad, lo que se trata fundamentalmente es de divulgar, divulgar la ciencia, mostrar a este público objetivo que tenemos, que son los alumnos de estas enseñanzas medias, lo que se hace en la universidad, lo que se investiga, lo que pueden estudiar en este magnífico campus donde está radicada la Escuela Politécnica y en definitiva que estos alumnos sepan que aquí pueden encontrar su futuro perfectamente, estudiando ocho magníficos grados que se imparten dentro de la escuela y que les capacita, les forma para poder desarrollar su actividad, su trabajo en el futuro. Yo creo que con esta semana de la ciencia despertar esas vocaciones científicas, porque aquí se estudian ingenierías, es muy importante y yo creo que con esta actividad la Universidad de Jaén y la Escuela Politécnica Superior de Linares logran alcanzar uno de sus objetivos fundamentales y es sacar a la calle, porque también dentro de las visitas guiadas se saca a la calle, pero sobre todo mostrar las altas capacidades que esta escuela tiene como para formar estos alumnos en el futuro. La labor investigadora también se muestra, laboratorios, en definitiva todo el conjunto de actividades que se van a desarrollar aquí son de un gran interés y yo creo que los alumnos así lo manifiestan. Esta semana está dedicada a la extensión universitaria. Todo el mundo conoce nuestra actividad en la universidad fundamentalmente centrada en la docencia. Menos conocida es la parte de investigación en la que en nuestra escuela se viene ya realizando labores importantes en este sentido. Y bueno, luego también lo que es la extensión universitaria. Bueno, pues promover la ciencia, promover en nuestro caso también la ingeniería, la cultura y bueno, en este sentido ya es un clásico que en nuestra escuela venimos aprovechando este tipo de actividades para lo que es la divulgación de nuestras situaciones. Como sabéis, tenemos una magnífica oferta formativa centrada en cuatro familias de la ingeniería y bueno, pues damos a conocer distintos aspectos donde pueden desarrollar nuestros estudiantes, donde podrán desarrollar el ejercicio de su desarrollo de su actividad profesional. Y bueno, este año tenemos 10, como bien ha dicho Juan Ramón, 18 actividades. Hemos incorporado dos actividades nuevas centradas en materiales geológicos aplicados en la ingeniería y luego también, bueno, pues esta exposición de los dos lingotes de plomo de los restos de la minería de Linares hallados en el Canal de la Mancha en el 2015. Yo creo que vienen a complementar una importante selección de actividades de forma que todos aquellos visitantes, no solamente estudiantes de circo formativo, estudiantes de institutos, de enseñanza secundaria, sino todos aquellos que quieran visitar nuestras instalaciones, yo creo que podrán darse cuenta de que estas actividades son realmente importantes en nuestra sociedad y que, bueno, muchos de nuestros estudiantes en un futuro podrán desarrollar su actividad profesional en estos ámbitos.